A mí siempre me ha gustado verme la cara de una vez. Pero si en el bolso no había nada. ¿De verdad? Mucha gente viene a verme y lo pasamos muy bien, pero... Luego tienen que regresar a sus casas y yo me quedo muy solo y muy triste. No llores, tío Albert. Volveremos otro día. Solo hasta aquí, ¿eh? Ni pensarlo. ¡No, no, no! ¿Adiós, no!